El presidente de la Junta de Acción Comunal de Provincia en el municipio de Sabana de Torres, Orlando Gelbes, ha denunciado mortandad de peces en el río Lebrija. El día sábado, en horas de la tarde, la electrificadora abrió sus puertas, sus compuertas, causando un gran daño a los pescados, a los peces del río. Desde el día sábado, en horas de la noche, el domingo todo el día y hoy, todo lo que va corrido este día, han estado bajando cantidad de pescados muertos de todas las clases y tamaños. El Dinantario Comunal expuso que no es la primera vez que este tipo de hechos se registran en su territorio. Hacemos un llamado a las entidades de control, a las entidades que les corresponda, por favor nos ayuden, ya que esto está sucediendo de dos a tres veces al año. Ya lo que sucedió es esta catástrofe ecológica, tomamos fotos, videos, los mandamos a los entes de control, los divulgamos y no pasa nada. La comunidad espera la presencia de las autoridades ambientales para que tomen cartas en el delicado asunto.